El pistoletazo de salida de las fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela 2019 tuvo lugar este fin de semana con la celebración del acto de exaltación festera en el Teatro Circo. Un acto que arrancaba con la lectura del pregón a cargo de Raquel Menárguez, de la comparsa contrabandistas. Orihuela está de fiesta y desde aquí lo pregonamos, con la voz que sale del alma, con el sentimiento festero que en todo se manifiesta. Cuando alzando los corazones se llenen los vientos al grito de ¡Arriba la fiesta! A continuación el presidente de la Asociación de Fiestas Santa Justa Erufina, Pepe Vegara, impuso la insignia de oro de la entidad a los embajadores Dominic Jiménez, de Moros Nazaríes, y Javier Díaz, de Caballeros del Oriol. Juntos recibieron posteriormente a las abanderadas de ambos bandos sobre el escenario, protagonistas de la velada junto con la Armengola. Durante el acto también fueron distinguidos el alcaide del castillo, cargo que ha recaído en Francisco Javier Crema desde la comparsa Moros Almohámenos. Así como los festeros de honor Cristina García, de Moros Almorávides, y Roberto Pastor, de Negros Egipcios. Además, la Asociación, en agradecimiento por su implicación y colaboración con la fiesta, nombró como socio de honor a la empresa Rocas & Design, responsable de la instalación del nuevo castillo festero, así como de la decoración y montaje de las cávilas y cuarteles de las embajadas en los últimos años. Nosotros vamos a reiterar el compromiso que establecimos con la asociación, de ir montando dos cuarteles, el Moro y Cristiano, de las embajadas cada año, y al mismo tiempo seguiremos haciendo la glorieta hasta terminarla, para que sea un gran espectáculo y espero que este año también os guste bastante y seguiremos con ello. También anunciarles que en el acto de la revista de 2020 pondremos todos los diseños de lo que haremos los próximos tres años, que habrán cambios importantes y espero que les guste y que nos lo admita la asociación, claro. Todo esto solo tiene un único fin, llevar a la fiesta el reconocimiento de un interés internacional para que es donde tiene que estar, digo yo, los Moros y Cristiano de Orihuela. Y seguro que si hacemos todo juntos lo vamos a conseguir. Pero el momento culminante de la noche fue el tradicional traspaso del toisón de oro entre la armengola saliente, Merche Andreu, y la entrante, Gloria Quesada, que como marca la tradición también recibió el bastón de mando de la ciudad de manos del alcalde, Emilia Bascuñana. Ve donde el corazón te lleve. Esas eran las palabras que resonaban en mi cabeza cuando Pepe Vegara me ofreció lo que para mí era y es un auténtico sueño, ser armengola. Representar a la mujer en la fiesta es algo más que una enorme responsabilidad. Es la oportunidad de ver cumplido el sueño de toda mujer festera. Es el orgullo de saberse y sentirse oriolana. No se sorprenderán si les digo que nunca imaginé que algún día sería yo quien desde este atril y en esta noche de saltación festera, tendría la oportunidad de dirigirme a ustedes, festeros y amigos, y compartir así todas las emociones que se agolpan en mi corazón. No se sorprenderán si tampoco les digo que hoy estoy aquí no por tener más méritos que ninguna otra mujer festera, sino simplemente por ser una mujer festera más. Tras el discurso del armengola llegó la glosa del pregón que se encargó de pronunciar Víctor Ruiz, de Caballeros de Tadmir. La fiesta es lo que es y ha llegado tan lejos gracias al esfuerzo y al compromiso de todas esas personas que casi siempre desde el anonimato, detrás de las cámaras y de los focos, son las que la pelean y la construyen. No durante una semana, ni siquiera durante un mes, durante los 365 días. Ellos hacen que esta ciudad se detenga y se movilice al mismo tiempo cuando llega el mes de julio. Y lo justo es reconocer que eso se consigue por su trabajo y por su valentía. Y lo digo con convicción y también con una emoción que me desborda. Porque no he conocido otra cosa desde pequeño que ver a mi familia aportar en la construcción de la fiesta. Y porque no he hecho otra cosa en esta vida que esmerarme en seguir esos pasos con humildad, aportando cuanto he podido y cuanto he sabido, mejor o peor, con aciertos y con errores, a la fiesta y también a Orihuela. Así que a todos esos festeros que sois la otra cara de la fiesta, pero su verdadero motor va esta noche. A todos ellos y a todas ellas, a los que están y los que nos dejaron sin excepción, va dedicada esta glosa. El alcalde puso el cierre al acto con el que arranca oficialmente la programación de las fiestas de la Reconquista 2019. Enhorabuena a todos. La espera se hace larga, pero la satisfacción por verlas llegar nunca defrauda. Nuestras fiestas de la Reconquista de Moros y Cristianos 2019 ya están aquí. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Arriba la fiesta! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina